Se dice, se escribe que todo ha sido dicho y que todo ha sido escrito, que las historias de los abuelos son las mismas historias de los padres y serán las de nosotros y las de nuestros hijos. Que las posibilidades son finitas, que nuestra imaginación es finita. Hoy platicaré con Maritza Buendía, que es investigadora, es académica y es cuentista. Esto es Certezas y Paradojas. Acompáñame. Maritza, ¿cómo combinas la escritura académica con la escritura creativa? ¿Qué retos implica? ¿Qué hay ahí? Hola Edgar, un gusto estar aquí contigo. Yo creo que son complementarias. Yo nunca las he visto como una cuestión separada. Por el contrario, puedo decirte que parte de mi formación como escritora se la debo en una gran medida a mi formación como investigadora, como estudiante de una escuela de letras y después todo lo que he continuado estudiando. Entonces, yo creo que es algo que se presta para conjugarse. Este año estás presentando tu novela, tu libro, tu libro más reciente que es Tangos para Barbie Ken. ¿Es porque estás enamorada de Ken? ¿O porque viste a Barbie? ¿O qué pasó? Bueno, ahí es el deseo de, yo sé que es un arquetipo, un estereotipo más bien, muy ya fundamentado dentro de nuestra cultura que heredamos sobre todo la cultura estadounidense, pero creo que también sucede algo muy interesante. Si lo vemos desde otra perspectiva, yo creo que toda niña o toda mujer en una cuestión ya más amplia, en el momento en el que toma una muñeca y la pone así en sus manos y se ve en esa muñeca, es justamente como si funcionara como una especie de reflejo. Entonces, la manera como se traduce ese reflejo, la manera como la niña o la mujer o quien sea traduzca ese reflejo, yo creo que es lo que arrojaría una multitud de historias, una multitud de cuentos o de novelas. Entonces, esa es más o menos mi apuesta, saber cómo crear historias a partir de una niña que está jugando con sus muñecas y que luego hay una especie como de eco, de desdoblamiento entre la muñeca y la niña y así la niña va creciendo y la trama se va haciendo cada vez más compleja. Esto, agradezco que nos hayan acompañado, ella es Marita, yo soy Edgar, esto es Certezas y Paradojas.